A casa se va por aquí Una nueva partida plus Y he empezado una nueva partida normal Para que las cosas que vayamos consiguiendo Pues digamos que sigan el ritmo Que tienen que seguir Y no que nos adelantemos Con la posibilidad de tener las mejores armaduras Las mejores armas, las runas, etc Así que vamos a continuar Pues ya os digo, este episodio 2 Lo vamos a continuar, ya os digo Donde lo dejamos cargándonos al troll Y de camino a casa Que es lo que nos toca ahora Volver a casa Así que nada Vale, a turdir enemigos Vale El toque de la muerte Bastante explícitos Los remates Vale Vale, por el momento Esos son áreas que se pueden explorar Ahí está Muy bien, Atreus Pues si no funciona el hacha Le tendremos que rebatar cuerpo a cuerpo Ya te he dicho que en el bosque hay algo distinto Y yo te he dicho que te calles Y yo te he dicho que te calles Cojones Ah, mira Un atajo a la casa de Los árboles marcados Vuelve a casa ¿Por qué quemaría un troll de fuego el huerto de madre? ¿Y desde cuándo se acercan los Drogur a casa? ¿Qué era esa cosa congelada que nos atacó? No lo sé Ahora cállate Ya casi hemos llegado Cállate Demasiás preguntas, hijo puta Niño de los huevos Niño repelente Entra, chico Entra, chico Entra, chico ¿Cómo se hace que no se haga que no se haga que no se haga que procurada? ¿Qué es lo que hace que no se haga? ¿Qué es lo que hace que no se haga? Kratos sonriendo. Kratos sonriendo. No es justo. Él no sabe nada. Perdiste el control. Esa cosa intentó matarnos. ¿No te enfadas en los combates? La ira puede ser un arma si la controlas. Si la usas, está claro que tú no lo hacías. Cuando pierdes... Hace mucho que no estoy malo. Estoy mejor. De acuerdo. Adelante. ¿Quieres que te pegue? Quiero que lo intentes. ¡Au! ¿Qué has...? Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. ¡Para! Muy débil. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Basta ya! ¡Otra vez! La rabia puede hacer que te pierdas. El camino es difícil. Y tú está claro que aún no estás listo. El Jormungander lo diré. ¡Sal de ahí! ¡No sirve de nada que te escondas! ¡Sé quién eres! ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres. Chico, bajo el suelo. ¡Ahora! Me dijiste que nunca bajara ahí. ¿Quién es? No me preguntes. ¿De qué está hablando? Adelante. Baja ya. Solo dime lo que quiero saber. No tenemos por qué derramar sangre. Creí que serías más grande. Pero sin ninguna duda eres tú. ¿Estás muy lejos de casa? ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados. Mucho mejores que nosotros. Más inteligentes. Sin embargo, tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. Tú no quieres que luchemos. Pues resulta que sí que quiero. Vete. De mi... casa. Tú... tendrás que matarme para que yo haga eso. Te lo advertí. Al fin. Te lo buscaste. No. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Me... Qué increíble decepción. Vamos a pelear. Tío, gente. Tío, gente. No. No me me ap spoons. Vas. Vah. 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 ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Dime lo que quiero y el dolor para nada! ¡Así de fácil! ¿Por qué hay dos amas? ¡Márchate! ¡Ve! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡He tocado un nervio! ¿Eh? ¡Vamos! 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 ¿Quién esconde? ¡Vamos! ¡Viejo y lento! ¡No deberías haber venido a Midgard! ¿Quieres volver a probar? ¡Hablas demasiado! ¡No quieres hablar! ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quizá lo haga quien sea que tengas en la casa! ¡No! ¡Vie bien! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Sigues aburriéndome! ¡¿Qué escondes?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, Kratos! Pero si es verdad que ha estado un poco viejo ya Kratos A ver, aquí ya ha pasado bastante tiempo con respecto a todo lo que ocurre en los God of War anteriores ¡Suscríbete! 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 ¡Lo has comprobado de sobra! ¡No hay nada que pueda hacerme daño! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu resistencia es inútil! No tenía por qué ser así. ¡Patético! No puedes ganar. No siento nada. Pero tú lo sientes todo. Y sigues intentándolo. No soy como mi hermano. Si no hubieras dado lo que quería, esto no habría terminado así. Pero no... Acabemos con esto. ¡No puedes vencerme! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No siento nada! ¡No siento nada! ¡No siento nada! ¡No siento nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Signo que al fin me hiciese sentir algo, pero nada imposible! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo sé! ¡¿Qué quería?! ¡Si no somos nadie! ¿Lo has matado? ¡Hice lo que tenía que hacer! ¡Hombre, eso de que no soy nadie atrae un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los animales, vale, son comida Los Drogur, por ejemplo Pero la gente... También está intentando sobrevivir No dejes que te afecte En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas Ellas no van a tenerlos por ti Lo entiendo. ¿Ha estado eso ahí todo el rato? ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor. Vale, desde aquí no vamos a ningún lado, a no ser que crucemos el puente. ¿Podrías bajarlo desde ahí? Ve. Hecho. Suelta la cadena, Trout. Buena idea. Uy, se me ha escapado esto aquí. Que eso no es plata, pero bueno. Plata o plombo. ¿Ese cubo era para ofrendas? Madre decía que los discípulos de Odín los llenan con presentes y los cuelgan lejos del alcance de los ladrones. Ese parecía muy viejo. Tonterías. ¿El qué? ¿Veneran a los dioses? Veneran a monstruos. A los dioses no les importan los hombres. Espera. ¿Cómo vas a cruzar tú? Tranquilo. Pues repetimos el proceso y listo. Ponemos aquí un leviatán por allá. Atreus, por favor. Déjame pasar. Como será solo plata. No, lo vamos a ahorrar el bajar. Tenés que volver a hacerlo. No, lo vamos a ver. ¿Veremos a otros en el camino? Sí. ¿Amigos? No. ¿Intentarán robarnos? Posiblemente. Sí. Sí. Ah, vale, que este es un atajo Vale, vale, vale Continuamos Mira, todo este tiempo el bosque estaba formando un símbolo de protección Pero el símbolo se rompe ahí ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su pira ¿Por qué iba a hacerlo? Ven No mires atrás ¿Lo has pillado o no? Más drogur ¿Qué te ha pasado? ¿Qué os ha pasado? ¿Esto es todo lo que tenéis? ¿Tú avísame? Más enemigos Atención Chico, céntrate Céntrate Buena, Trebu Buena, Trebu Párate, chico Sigue presionando A ti te remate ¡Bien hecho! A cascarlo un poquito A cascarlo un poquito Si quieres ayudar Distráelos Céntrate en los que yo no tenga en el punto de mira Pero no corras riesgos De acuerdo Pero aquí es por donde he venido, ¿verdad? Sí Ya es que uno se hace un lío ya Con tanta cosa Bueno gente, pues vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo este segundo episodio Que ha sido bastante intenso En esa pelea contra el desconocido Ya vamos enfilando camino a la montaña Para dejar la ceniza De la esposa de Kratos De Faye Nada, les he dicho Episodio muy chulo Batallas muy chulas Porque es que El gameplay de God of War Es una auténtica barbaridad Así que nada gente Espero que os haya gustado el episodio Tengo que agradeceros de nuevo Por la grandísima acogida Que ha tenido el vídeo de Destiny 2 Ya son más de 200 visitas Me parece Muchísimas gracias Eso significa que os ha servido de ayuda Que es lo que queremos Y nada, espero que estéis disfrutando de esta serie Ya os digo Ahora vamos a ir pues con Con el ritmo que debe seguir el juego Sin necesidad de empezar una nueva partida plus Así que vamos a ir al mismo nivel que podáis Cualquiera que empiece ahora el juego Así que nada, lo he dicho Espero que os guste Dadle mucho amor Suscribíos al canal Y nada, me despido vosotros Ya sabéis con el tradicional Un saludo amiguitos ¡Gracias! ¡Gracias!